que tal bienvenidos al último video tutorial, módulo 8, continuamos con Send Permision ACL. Bien, recordemos que el término ACL significa lista de control de acceso, que nos permite manejar en nuestra aplicación el acceso, el acceso a los recursos mediante uso de roles y estos roles se le otorga un privilegio sobre un recurso, un privilegio o acción que puede llevar a cabo sobre ese recurso o también un objeto, por ejemplo, en este caso va a ser el controlador. Bien, la idea es ver cómo implementar este componente ya en un proyecto MDC con Send Framework 3 y de alguna forma poder integrar y para poder integrar, bueno, primero tenemos que crear nuestras reglas y permisos ACL y se van a guardar en el Service Manager y luego a través de un listener, de un evento del tipo dispatch, vamos a manejar el acceso a un controlador, a un controlador y una acción. Bien, comencemos, primero vamos a ver el ejemplo funcionando, luego vamos a ver un poco la, cómo se estructura la tabla en la base de datos y la relación, vamos a tener la tabla usuario que ya la tenemos, pero además vamos a agregar la tabla rol, la tabla rol y después vamos a analizar el código. Bien, ok, acá ya tenemos importado el proyecto del módulo 8, ya, igual que siempre, el nuevo proyecto y se abre de un, de una fuente existente, ya, así que lo vamos a ejecutar, ya, y vamos a ver un poco el ejemplo, acá, bueno, acá estamos en el home, en el home, por lo tanto tenemos acceso a la página principal, luego si queremos ir a contacto, también, no hay ningún problema, se puede ingresar, tanto para un usuario anónimo o invitado, para un usuario registrado, o también para un administrador, hay acceso público, pero si nos vamos, por ejemplo, a catálogo, bueno, pide el login, si nos vamos a usuario, también, entonces, estas dos secciones están con seguridad, con autenticación, autenticación, entonces acá, por ejemplo, vamos a ingresar con, con el usuario que tenemos de ejemplo, y con la clave, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a iniciar sesión, acá, hemos iniciado sesión con éxito, vamos a catálogo, y acceso denegado. Bien, a pesar de que estamos con inicio de sesión, pero no tenemos permiso para acceder al catálogo, por lo tanto, no podemos ver el listado, ni tampoco editar, ni crear un producto, nada. ¿Y qué pasa con usuario? Es lo mismo, tampoco tenemos acceso, simplemente, somos usuario, estamos registrados, y, pero no podemos acceder a esta página, salvo, por ejemplo, si el rol, en vez de ser un rol usuario, o miembro, podríamos tener el rol administrador, entonces vamos a ingresar con los datos del usuario admin, por ejemplo, con John Doe, y la clave es, 1, 2, 3, 4, 5, es la misma, vamos a iniciar sesión, y acá tenemos acceso. Entonces, podemos controlar la lista de los recursos, la lista de acceso a nuestra aplicación, según los roles, y también, por supuesto, el privilegio que tiene ese rol sobre ese recurso. En este caso, por ejemplo, el admin puede ingresar al catálogo, y crear, editar, y eliminar producto. Bien, veamos un poco la estructura de tablas, acá tenemos nuestra base de datos del ejemplo con ACL, y acá tenemos usuario, que es la misma tabla que teníamos en el módulo anterior de autenticación, nombre, apellido, email, y password, acá no cambian nada, pero si vamos a la tabla roles, vamos a estructura, y acá tenemos el, bueno, el ID, y acá tenemos el usuario ID y el rol, que sería el nombre del rol, y acá por cada usuario le podemos asignar un rol. Esto es una estructura simple, ahora podríamos tener una tercera tabla, es decir, una tabla intermedia entre la tabla rol y la tabla usuario, y esta tabla contendría el ID del usuario y también el ID del rol. La típica tabla para relaciones, y acá podríamos tener diferentes formas, un solo rol para un usuario, o bien un usuario podría tener más de un rol, pero en realidad con la herencia de roles en permision ACL, no es tan necesario que un usuario tenga múltiples roles, pero también se puede. Bien, ahora ya que tenemos la estructura de tabla, por ejemplo, el usuario 1 es miembro, el usuario 2 es administrador. Entonces ya 1, que es Agusman, es miembro, y John Doerr es admin, tal como vimos. Bien, ahora veamos un poco el código. Lo primero es ver el login, la clase login, porque tenemos la tabla que está relacionada con usuario, que sería roles. Por lo tanto, en el login, que vamos a ver ahora, tiene que tener un join hacia esa tabla. Entonces nos vamos a login. login, y en el método login, cuando hace la autenticación, acá obtenemos el objeto select del adaptador, del out adapter, del adaptador de autenticación. Recordemos que el adaptador de autenticación contiene el adaptador de base de datos. Por lo tanto, podemos obtener el dbselect, y de esa forma, modificar la consulta. Acá se modifica con un join, por lo tanto, acá hacemos un join a la tabla roles, le damos un alias, y cuando el ID de la tabla, es decir, el ID de la tabla usuario, sea igual al campo usuario ID de la tabla roles. Y en la consulta vamos a agregar el campo roles, para poder obtener el valor o el rol de su usuario en el objeto identity. Identity que se almacena en la sesión. Entonces recordemos que acá podemos obtener el objeto identity, que contiene todos los campos de la consulta de login. Por lo tanto, acá va a contener el rol. El rol, y con el rol podemos preguntar si ese usuario, ese usuario tiene los privilegios para acceder al recurso. Bien, ya estamos casi listos para entrar en detalle al código relacionado con permisión ACL. Dos partes importantes. Uno es crear el objeto ACL, crear los roles. Una vez que tengamos los roles, el ACL, tenemos que también especificar los recursos de nuestra aplicación, y luego dar los accesos a los roles, a los recursos, y también a los privilegios. Recordemos que los recursos son los controladores. El privilegio es el método de acción. Bien, pero acá ya podemos ver rápidamente que tenemos el evento init ACL, que lo vamos a revisar luego, pero antes nos vamos al service manager, al método getServiceConfig, y justo debajo del login, aunque el orden da igual, vamos a crear el servicio ACL con toda la regla. Acá le damos un nombre, vamos a tomar como nombre de la clase ACL, de ZenFramework. Acá se está importando, por acá lo tenemos, acá está, se importa, ZenPermission ACL ACL, entonces ese es el nombre que va a tener nuestro servicio, a través del atributo clase, que al final retorna el nombre completo de la clase. Y acá creamos el objeto ACL, vamos a crear el rol invitado, el rol miembro, que sería el usuario, el usuario eloguiado con inicio de sesión, heredad de invitado, por lo tanto miembro, además de sus propios permisos, va a tener también los permisos de invitado. Y finalmente admin, tiene acceso completo a todo. Luego se crean los recursos. Entonces acá vamos a crear recursos, primero sería el controlador index del módulo application. Entonces acá vamos a usar una nomenclatura simple. Nombre de módulo, nombre de controlador. Y se separa con dos puntos. Entonces application es el módulo, index el controlador. Application el módulo, contacto el controlador, contacto controles. Catálogo, controlador index, usuario, controlador index, usuario, controlador login. Entonces básicamente acá están todos los controladores de nuestra aplicación. Por ejemplo, usuario, controlador, index login. Usuarios, index, login. Solamente el nombre, sin incluir el sufijo de controles. Solamente el nombre. Y hay todo minúscula. Nos vamos a catálogo, tenemos un solo controlador que sería index. Si nos vamos a application, tenemos contacto y tenemos index. Y ya tenemos nuestros recursos. Luego la segunda parte es asignar los permisos a los roles. Por ejemplo, al rol invitado le vamos a asignar acceso completo. Acceso completo, completo al contacto. Completo ya que nos están especificando los métodos, los métodos action. Invitado también tiene acceso completo al index, a la página de inicio. Invitado tiene acceso solamente al, en el controlador login del módulo usuario. Al método action index, que muestra el formulario de login. Tiene permiso al autenticar, para poder iniciar sesión, y al dene. Este método muestra el mensaje de error cuando no tiene permiso. Entonces tiene que ser público. Y miembro tiene acceso completo a login. Por lo tanto, aparte del index, autenticar y de nate, también puede cerrar sesión. Cerrar. Ahora, un invitado no tiene permiso para cerrar sesión, ya que todavía no ha iniciado sesión. Entonces no tiene por qué. Mientras que miembro, sí. Y admin tiene acceso a todo. Por lo tanto, al permitir admin, sin especificar un recurso, o privilegios, o acciones, va a tener acceso completo. Bien, entonces con esto registramos el ACL. El objeto ACL con todos sus recursos y permisos. Ahora nos vamos al init ACL, el evento que se ejecuta en el dispatcher. Acá en el on bootstrap. Es un evento del tipo dispatcher. Un pre-dispatcher, con una prioridad positiva, 100. Y lo primero que obtenemos es el servicio ACL, a través del service manager. Le damos el nombre, obtenemos el ACL, con los recursos, con los roles, con los permisos. Obtenemos el objeto que que contiene el match de la ruta, para poder obtener la clase controladora, y también la acción. A través de la, del get param controller, obtenemos el, el nombre completo de la clase controller. Y acá simplemente a través de un explode, obtenemos el nombre del módulo, y el nombre del controlador. Ahora, el nombre controlador va a incluir la palabra controller. Entonces con un substring, vamos a quitar el, el sufijo controller. Y va a quedar solamente el, el nombre del módulo, como recurso. El nombre del módulo, dos puntos, el nombre del controlador. Tal cual, tal cual lo tenemos acá. Y todo minúscula, por eso usamos la función para convertir a minúscula. STR to lower. Y tenemos la acción, que sería el privilegio. Entonces a través de la ACL, ¿no es cierto?, si es distinto al is allowed, es decir, si no tiene permiso el, el rol sobre el recurso y sobre la acción o privilegio, entonces vamos a redirigir al login y al método denegado. El rol se obtiene a través del, acá tenemos el método getRol, que está un poco más abajo, acá. Se obtiene a través del servicio login. Acá preguntamos si ha iniciado sesión, si si tiene sesión, entonces a través del objeto getIdentity obtenemos el nombre del rol. De lo contrario, si no ha iniciado sesión, es un invitado. Entonces retornamos el rol del usuario o invitado. Y con eso ya podemos saber, saber si el usuario tiene o no permiso sobre el controlador y sobre la acción. Recordemos que el resourceName es el controlador de un módulo y el privilegio sería el método action. Y si falla, redirigimos a la página de login. La página de login también, acá tenemos el método denegado. Error 403, forbidden, acceso denegado. Que también va a tener su propia vista. Su propia vista, que justamente es lo que vimos en el ejemplo. Por ejemplo, cerrar sesión. Esta página. Bien, ¿qué más? Y por último, tenemos un view helper que creamos. Acá tenemos un view helper. Incluso está, si nos vamos a la clase en módulo del usuario. Acá tenemos el método getViewHelperConfig. Que nos permite registrar una nueva clase helper, view helper. Y acá hemos creado la clase ACLCheck. Que es para revisar en la vista si el usuario tiene acceso o no. Entonces, es importante que también aparte del controlador poder revisar en la vista. Ya que podríamos tener acceso a un controlador y a una acción. Pero dentro de esa vista podríamos tener links hacia otras controladores y otras acciones. Entonces, a través de un if ahí podríamos suprimir el acceso. Por ejemplo, a ver. Primero, necesita del login para obtener el rol y el el objeto servicio ACL. Entonces, se lo pasamos por constructor. Esta clase la tenemos guardada en view helper ACLCheck dentro del módulo usuarios. Entonces, view helper ACLCheck. Una clase helper view debe heredar de abstract helper. Implementamos los atributos y constructor para la inyección de dependencia. Ya que estamos inyectando el login y el ACL. Y acá simplemente el método invoke que se tiene que implementar. Acá preguntamos si el ACL ¿no es cierto? Si tiene acceso el rol. Preguntamos si a través del login se inició sesión. si es así retornamos el rol de lo contrario invitado pasamos el recurso y pasamos el privilegio. Entonces, la vista en el fondo vamos a usar el ACLCheck como view helper y vamos a pasar el recurso y el privilegio. Nada más. por ejemplo podríamos dar acceso al miembro sobre catálogo sobre catálogo index pero solamente al listar y nada más. vamos acá vamos a tener acá el si nos vamos acá a catálogo index queremos que tenga acceso al index index action solamente al index action entonces vamos a guardar y vamos acá y tenemos acceso pero si queremos editar no podemos si queremos eliminar tampoco podemos crear tampoco podemos pero si podemos ver los productos entonces a través del view helper podríamos esconder estos botones se podrían esconder entonces nos vamos a la página del del módulo catálogo al view catálogo index index entonces acá por ejemplo vamos a tener un if vamos a tener un if en realidad acá entonces if entonces if el helper el view helper sería this acl check y que recibe va a recibir el privilegio y el recurso en realidad el recurso y el privilegio como el privilegio entonces acá sería el editar editar el módulo catálogo dos puntos index y acá sería el método crear crear editar editar y vamos acá y lo mismo en el en el link exactamente lo mismo en el link entonces guardamos si nos vamos al ejemplo debería desaparecer la columna editar ya que el usuario no tiene acceso a esta columna el usuario miembro y de forma muy muy similar el eliminar por ejemplo eliminar recordemos que se tiene que llamar igual que el que el método eliminar y también para que no aparezca el el nombre del de la columna y también por ejemplo con crear acá con crear sería exactamente lo mismo crear entonces de esa forma podemos manejar el recurso y la acción en en las vistas y solamente podemos ver el el listado pero nada más entonces por eso también es importante el view helper hace el check que contiene el objeto login para obtener el rol y también preguntar si ha iniciado sesión y también el objeto ACL para poder preguntar si tiene permiso sobre el recurso y el privilegio quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor hasta la próxima más